El día que Antonio Pedro nos dijo, ¿Quién era en realidad? Claudio Arturo Bloch Misterio y más Antes de iniciar con este videoprograma los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas también a suscribirse, bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar y es que cada día surgen más aportes, investigaciones, nuevas, grandes aportes grandes experiencias que comparten diversos personajes con relación a este gran misterio al misterio de Antonio Pedro Mucho se ha dicho de que Antonio Pedro nunca jamás aceptó públicamente, abiertamente ser Pedro Infante Sin embargo amigos, si que en algunas ocasiones Antonio Pedro manifestó de manera indirecta con expresiones, con algunas palabras, de manera indirecta ser el gran ídolo inmortal Es decir, no lo dijo abiertamente en medios de comunicación de tal manera como yo soy Pedro Infante, quiero ser reconocido como Pedro Infante, etc. Pero sí, sí que manifestó con sus ideas con lo que no se expresaba esa gran verdad Como en esta entrevista que te vamos a mostrar, vamos a hacer un video, análisis a este video donde le hacen una entrevista a Antonio Pedro en el Palenque de Reynosa en el año de 1989 Vamos a analizar de manera breve el contenido de este video Bien, después de la actuación que hemos visto esta noche de Antonio Pedro en el Palenque en Reynosa ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche Antonio Pedro? En un primer momento lo vemos a Antonio Pedro firmando autógrafos, amigos, plasmando esa letra que era idéntica a la de Pedro Infante Y también este video, esta partecita del video, este fragmento choca con aquello que dicen los opositores de que era un engreído, una persona sin carisma, ajena al pueblo Estoy satisfecho, estoy increíble como en mi casa, este mirando Esto increíble, ahora sí que yo fui el sorprendido de este público de Reynosa En este fragmento Antonio Pedro dice estar sorprendido por la respuesta del público, amigos Porque esos lugares donde él se presentaba, pues se llenaba, la gente iba ansiosa a verlo Y es que claramente, amigos, la gente no es tonta, el pueblo no es tonto, como dice Obrador Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, amigos, porque la gente ya asimilaba, ya comprendía Ya iniciaba a observar que aquel cantante que cantaba lo mismo que Pedro Infante Que hablaba igual, caminaba igual, que tenía las mismas características, no podía ser otro más que Pedro Infante Comentábamos en aquella ocasión que tienes apenas cuatro años y medio dentro del ambiente artístico En este otro fragmento de videos, amigos, Antonio Pedro reconoce Estamos hablando del año 1989 Y Antonio Pedro reconoce que tiene ya cuatro años y medio cantando profesionalmente Lo cual, amigos, nos lleva al año de 1984, 1985 aproximadamente Justo, amigos, un año después de que se fuera de este mundo el expresidente de México Miguel Alemán Valdés Con el que mucho se ha dicho, amigos, que tuvo un problema de líos de faldas Que tuvo un problema grave a pesar de otros investigadores que señalan que eran abiertamente amigos Pero esto no cambia nada porque pues los amigos también se traicionan Sabemos que la gente se te está entregando Todos los temas de Antonio Pedro, verdad Son éxitos del ídolo inmortal ¿Por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? Son mis auténticas, son mías Estas canciones, estos temas Yo no los busqué, yo no los busco Yo soy yo Y precisamente porque soy yo Antonio Pedro Le canta al público, al pueblo Así Este fragmento, amigos, es la parte primordial de este video Donde, donde el entrevistador le cuestiona a Antonio Pedro El por qué canta las canciones del ídolo inmortal Del gran Pedro Infante Y Antonio Pedro con una respuesta que dejó boquiabiertos a todo el mundo Sin aseverar, sin asegurar que él era Pedro Infante Directamente, lo dice de una manera indirecta al decir Estas canciones son mías Estas canciones me pertenecen Son mis canciones, amigos Esto realmente, pues dejó impactado al público que estaba allí presente Y a todos los que hemos observado este video Porque ahí no está diciendo que las canciones sean de su autoría Está diciendo que son sus canciones originales Que él es el intérprete original de estas canciones Que son canciones suyas Que son canciones que son parte de su ser En otras palabras, amigos Está señalando claramente que él es Pedro Infante Observen en este mismo fragmento, amigos La expresión de la gente Como algunos personajes que están en la parte posterior Se muestran sorprendidos Muestran cara de sorpresa Al escuchar las palabras de Antonio Pedro Claramente el público se motiva Claramente, o sea, ya lo sabían Pero ahora lo están reafirmando Con estas palabras de Antonio Pedro Vamos a ver otra vez este fragmento del video Para que te quede más claro lo que estamos señalando ¿Por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? Son mis auténticas, son mías Estas canciones, estos temas Yo no los busqué Yo no los busco Yo soy yo Y precisamente porque soy yo Antonio Pedro Le canta al público, al pueblo Son mis auténticas, son mías Estas canciones, estos temas Pues lo que vamos a esperar Es un algo Que en este fin del siglo Está escrito Lo increíble El escándalo Por decirlo así Entonces Se Se espera Pero yo estoy confiado Para lo que se espera Y va a llegar muy pronto Confío En Mi pueblo En mi público Es mi abogado Es Mi esperanza El público Posteriormente amigos En este otro fragmento Pedro Infante habla de algo Que se viene De algo que va a venir De un escándalo posible Que se va a suscitar De algo Que él está preparando Y de algo que él Considera incluso Que el pueblo Lo va a defender Cuando señala Que el pueblo Es su abogado Que el pueblo Es quien lo va A defender ¿Acaso amigos Pedro Infante Si que estaba Legalmente Intentando Recuperar Su nombre Es decir Antonio Pedro Intentando Recuperar Su nombre Artístico Y toda Su identidad Como Pedro Infante ¿Acaso había Trámites legales? ¿Acaso estaba Como ya han señalado Algunos investigadores Que se había presentado Inclusive A la PGR Y algunas Dependencias Gubernamentales Para intentar Recuperar Su nombre Su imagen ¿Acaso estaba En este proceso Amigos? Porque sabemos Evidentemente Que no hubo Nada al respecto No se consolidó Esto que Antonio Pedro Señalaba Como el escándalo Que se veía venir Yo quiero agradecer A Mari Carmen Un talento Que hemos visto Esta noche También Que estuvo Actuando ¿Verdad? Que está formando Parte De esta caravana ¿Cómo te sientes Estar actuando Al lado de Antonio Pedro Y ser testigo De cómo el público Se te está entregando ¿Verdad? Porque tú tienes tu valor Tienes tu talento Pero este Convivir Y estar al lado De Antonio Pedro Y ser testigo De esto Que es parte De lo increíble En la historia Primero que nada Estar actuando Al lado de Antonio Pedro Es un reto Muy fuerte Porque es Un Un ¿Qué le voy a decir? Un monstruo ¿Verdad? En la actuación En la actuación Sí, claro En la actuación En el sentido Hay de monstruos Para mí Es todo Luego amigos Aparece Este personaje Femenino Mari Carmen Que se presentó También A actuar En el escenario Donde se presentó Antonio Pedro Amigos La cual Lo que señala También es de gran importancia Porque ella De manera indirecta Manifiesta Que Antonio Pedro Es un gran monstruo En la actuación Que es un gran monstruo Refiriéndose A que es una figura Muy grande Muy importante Amigos Pero en la segunda etapa De Antonio Pedro No lo vimos actuar Amigos No lo vimos actuar Solo cantar Sin embargo Mari Carmen Se refería Que estaba frente A un gran monstruo De la actuación A un personaje Enorme Y que estar Junto al lado de él Era un gran honor Entonces Esto amigos Nos lleva A la idea De que este personaje También reconocía Sabía que él era Pedro Infante Sabía quién era Él en realidad Claro Antonio Pedro Sí señor Antonio Pedro Antonio Pedro Antonio Pedro A ver quiero escuchar la voz Así como en coro Antonio Pedro vino Perfecto pues entonces esa es la respuesta del público Esta parte también es muy interesante amigos Tú puedes escuchar como en el fondo En el video Como en el fondo Algunas personas le gritan Pedro Infante Amigos Antonio Pedro no hace señalamiento Alguno Se queda tranquilo Callado Pero sí que se escucha claramente Usted es Pedro Infante Pedro Infante Realmente amigos Realmente amigos El pueblo El público que estaba allí Sabía que estaba Ante la presencia De un personaje Que presuntamente Se fue En 1957 Un personaje que estaba allí presente Con todas las características De Pedro Infante Amigos El público no es tonto El público Reconoce El público Observa El público se da cuenta De la realidad Y bueno amigos Después de analizar este Pequeño Video De hacer un análisis A este video Podemos darnos cuenta De un fenómeno Muy Muy verídico Muy real El fenómeno De Antonio Pedro Amigos No se suscitó Porque este personaje Saliera a decir Abiertamente Yo soy Pedro Infante Admirenme Yo vengo aquí Porque soy Pedro Infante Nada de eso amigos Se dio porque este personaje Se presentaba A cantar En diferentes lugares Y la gente Comenzó a darse cuenta Amigos De quien era en realidad Al escucharlo Cantar Amigos Al verlo físicamente Al observar Sus cicatrices Que en un video anterior Vimos como una señora Se arrimó A Antonio Pedro Le levanta el sombrero Para ver la cicatriz Amigos Ya se le observaba La cicatriz En la barbilla Amigos La forma de caminar Todas las características La manera de hablar La misma voz Las firmas Las mismas Amigos Y además que cantaba Puras canciones De Pedro Infante Evidentemente El público Empezó a sospechar Y dijo Este individuo Antonio Pedro Debe ser Pedro Infante Y por eso Y por eso le gritaban En las presentaciones Pedro 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 O directamente Pedro Infante Y así es amigos Pues de esta manera Que hemos analizado Este pequeño fragmento Este pequeño video Donde se le hace La entrevista A Antonio Pedro En este palenque De Reynosa En 1989 Donde ya el público Amigos Lo identificaba Donde ya el público Sabía que estaba Frente A un personaje Irrepetible Un personaje Muy grande De nuestro país Del gran Pedro Infante Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Suscríbete Estamos en crecimiento Este canal Suscríbete Para traerte Más misterios Para tratar de Compartirte Más información Más análisis Este Todo lo que podamos Ir aportando Nuestro granito de arena Para esto Que es El fenómeno De Antonio Pedro Infante Y bueno amigos Pues yo me despido No sin antes Recordarles que Konnichiwa ¡Gracias!